Hola, ¿qué tal? Soy Melania y estoy aquí para ayudaros a conocer todos los detalles sobre ClipChef, el nuevo robot de cocina de MULINEX. ClipChef es un robot de cocina que te permite cocinar y obtener resultados caseros y saludables. Es muy fácil e intuitivo de utilizar. MULINEX ha querido diseñar y fabricar un robot de cocina basándose en tres pilares, automático, seguro y duradero. Automático. Dispone de cinco programas automáticos. Slow Cook, para cocinar sabrosos platos y guisos. Soup, para hacer sopas y cremas. Steam, por si quieres preparar recetas saludables al vapor. Soup, para realizar todas tus salsas y postres. Y por último, Pastry, para hacer todo tipo de masas y repostería. Seguro. ClipChef dispone de un sistema de seguridad que impide que la tapa pueda abrirse durante el funcionamiento. De esta manera, aunque tengamos niños en casa, el robot puede estar trabajando sin nuestra supervisión, porque es totalmente seguro. Duradero. MULINEX ofrece 10 años de reparabilidad. Esto significa que nos comprometemos a disponer de piezas y recambios a un precio muy asequible durante los 10 años posteriores a la compra. Además, disponemos de un servicio premium gratuito que incluye la recogida del robot a domicilio para que podamos repararlo o sustituirlo en caso de avería. Recuerda, ClipChef es automático, seguro y duradero.